Hoy para esta escena necesitamos... Una pipa, un carro, dos actores. No tenemos dinero, por favor. No, no. Ya, ya, ya. Légale. Producción. La víctima. El mojado. Hoy les vamos a preparar una escena muy divertida en la cual me van a mojar y que más adelante van a poder ver en el Ángel de Aurora. Les voy a mostrar cómo es que se realizan los elementos que necesitamos y toda la gente o parte de la gente que está involucrada para hacer una escena. Este va a ser el charco artificial. Carro preparado. Víctima lista. Cámara. Luces. Acción. ¿Quieres ver la escena completa? Comenta, dale like y comparte. ¿Quieres ver la escena completa? 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 ¿Quieres ver la escena completa?